Son las siete con cuarenta y cinco minutos, Javier Sicilia le decía, escribe esta séptima carta abierta a López Obrador, voy a leer apenas unos fragmentos, es muy fuerte, dice hace mucho que no te escribo, la última vez que lo hice fue en marzo del 2022, hace casi dos años, volverlo a hacer era inútil, si lo hago de nuevo ahora es únicamente para decirte en nombre de las víctimas las palabras nada gratas que los mexicanos solemos decir cuando algo ya no tiene remedio, te lo dijimos, lo hago también para hacer memoria y a través de ella advertirles a las candidatas a la presidencia que de no atender seria y de manera prioritaria la tragedia humanitaria que vivimos, perderemos el país por completo, la democracia es un entelequia bajo condiciones de inseguridad, sufrimiento y violencia extremas y con un estado capturado hace mucho por el crimen organizado, voy más adelante, sea, dice, a raíz de la masacre de la familia LeBarón cuando tu desprecio por las víctimas había cobrado ya 53 mil personas asesinadas y más de 5 mil desaparecidas, marchamos de Cuernavaca a Palacio Nacional llevando con nosotros los documentos traicionados, buscábamos una explicación y un diálogo abierto, tu respuesta fue, el desprecio, me dan flojera, son un show, no voy a marchar la investidura, nunca sabremos el motivo de tu traición y tu desprecio. Javier Sicilia, ¿cómo estás Javier? Buenos días. Buenos días Azucena. Oye, pues durísimo, mira, yo quisiera leer un poco más, voy a leer ahorita que estemos conversando otros párrafos Javier, pero bueno, ayer se comentó muchísimo esta carta que envías al presidente López Obrador, Javier, muy dolorosa, ¿no? Es muy dolorosa, muy triste, y bueno, también hay un, digo, por ahí, hay como un mensaje lanzado al mar como en una botella, es precisamente el mensaje a los que vienen a querer administrar el infierno, ¿no? O sea, López Obrador tuvo la oportunidad de darle un giro al país y no lo hizo en materia de, pues para mí la prioridad y creo que para la nación de violencia, justicia y ruta de paz, ¿no? Están los resultados, las consecuencias y la acumulación, porque siempre es, las víctimas es una deuda de Estado, no de gobierno. Él asume no solo sus víctimas, que son ya inmensas, sino las de Peña Nieto y las de Pox y las de Calderón, ¿no? No hizo nada, al contrario, ¿no? Exacerbó este estado de anomia que estamos viviendo y tenemos, seguimos teniendo un 98% de impunidad. Y ya, como digo, el Estado está tan capturado por el crimen, y cuando me refiero al Estado, no nomás me refiero a los tres poderes, me refiero también a los partidos. Y me refiero a empresarios. Ya no hay suficiente Estado, ya no hay suficiente buenas personas dentro del Estado para poder descapturarlo. Necesitamos, como se lo propusimos, y esos son los documentos que traicionó, una justicia transicional, ¿no? Ese ha sido un poco la batalla, con apoyo internacional y desvinculada. Es decir, estos mecanismos de verdad y de justicia extraordinarios deben de estar desvinculados del Estado. Los dos, el único mecanismo que hizo, o en dos mecanismos que hizo, fueron el de, ¿verdad? Para Ayotzinapa y para la guerra sucia. Y los dos son un... Y ninguno está resuelto. ...menso fracaso. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque lo controló Encinas, porque lo controló el Estado. No haya Estado para... Y no debe de ser en una justicia transicional. Es un asunto que debe ser coordinado por los ciudadanos moralmente limpios y por organismos internacionales. No hay otra manera, por desgracia, ¿no? Me gustaría encontrar otra manera o proponer otra manera. No la hay, ¿no? Porque, bueno, la descomposición es tan atroz que necesitamos un proceso a largo plazo, ¿no? Fue un fracaso, Javier, este tema de la inseguridad. Te lo pregunto, ¿por qué? Porque, pues, en Palacio Nacional el presidente López Obrador insiste que su estrategia de seguridad ha funcionado, que disminuyen homicidios y algunos otros delitos. Él insiste en que funciona. Él cree, honestamente, me parece, o engañándose, no lo sé, pero él cree que funcionó. Él cree que lo hizo bien en el tema de seguridad, de violencia. No, pues, ahí están las cifras. Es decir, y los intentos de maquillar, por ejemplo, el asunto de los desaparecidos, el destruir el laboratorio para ADN, para identificación, pues, hablan de que quiere ocultarlos. La evidencia la tiene ahí, la quiere ocultar, la quieren ocultar, ¿no? Es el talón de Aquiles que ha sido, que fue el de Peña Nieto y fue el de antes, el de Calderón. Estos talones de Aquiles ahora se les están cobrando a él y se le perdonaron muchas cosas, ¿no? No se le perdonó a Yotzinapa, a Peña Nieto, no se le perdonó. Claro, a la Casa Blanca no se le perdonó prácticamente ninguno de los errores, hasta tan pequeños, entre comillas, como sus participaciones en las ferias de libros. A Enrique Peña Nieto no se le perdonaba un solo error. Y con razón, ¿eh? No quiere decir que no se le tenga que observar y que exigir, pero actualmente se perdona todo, hasta lo más grave, Javier. Sí, no, y bueno, tampoco a Calderón. Y el perdón no va sin justicia, todavía nos deben la justicia, hay que traerlos a... Cuando hablo de justicia transicional, no es nada más para juzgar a la 4T, hay que juzgar a los gobiernos anteriores. Es decir, el tema es profundo, es un tema de Estado y de país, ¿no? De ese tamaño es el problemón. Pero a este sí se le ha perdonado demasiado, ¿no? Se le perdonaron masacres inmensas, este... Desaparecidos. Atrocidades, desaparecidos, un horror. Y ahora los quiere ocultar porque ya empiezan a salir, ¿no? Y yo sí también quisiera aprovechar la sucena para decirles a la coalición o a... ¿A la oposición? A la oposición, incluso a la 4T. No nos usen, no somos piedras para que nos usen políticamente. Hagan una política de Estado correcta y prioritaria, como digo en esa carta. No hay democracia. Es decir, si vamos a las urnas, mucha gente dirá, pues que se pregunte, como lo dijimos en 2011 frente a Calderón, ¿por qué cártel van a votar? Esto está tremendamente capturado. Por donde voltea uno, ve, brota la porquería, ¿no? Ya sea directamente con Andrés Manuel, pero en cualquier gobierno que veas, cualquier municipal de Estado, brota, pues, ¿no? Tenemos que detener esto. Tenemos que detenerlo. Las urnas son, no es la democracia, ¿no? No, es una democracia. La democracia es la convivencia en la paz y en la discusión dentro de parámetros de paz, pues, ¿no? No hay un gramo de paz, no hay un gramo de justicia, 98% de impunidad, ¿no? El mismo de Peña Nieto, el mismo de Calderón, el mismo de Fox. Entonces, esto alienta el crimen. Adiós, Andrés, concluyes esta carta. Adiós, Andrés, que te vaya bien en un mundo de rehenes y condenados, si eso es posible, y que tus sueños junto con los de la clase política estén plagados de sus gritos. Espero no tener que volver a escribirte. Los mesías, los traidores, los mentirosos y los ilusos me repugnan. ¿Eso es el presidente para ti, Javier? Ese es el presidente para mí, por desgracia, por desgracia. Este, tendió la mano, le ofrecimos, las víctimas ahí estaban. Bueno, ahí están los videos de Tlatelolco, donde se pactaron esos documentos y la construcción de esa política de Estado basada en la justicia transicional. Y pues lo que tenemos es esto, ¿no? Bueno, pues simplemente como nos recibieron, y eso era frente a la masacre de la familia LeBarón, ¿no? Una de las masacres más espantosas, mujeres y niños, ¿no? Hacía a plena luz, pues, ¿no? Y lo que fue, fueron sus palabras, ¿no? Yo no soy un show, ¿no? Son un show, este... No voy a manchar mi investidura. Bueno, todas estas tarugadas que dice constantemente, ¿no? Parece que quiere continuar la guerra del crimen organizado por otros medios, ¿no? Parece que lo logra. ¿Crees que se pueda? No sé si hablar de esperanza, de hechos, de trayectoria. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, ¿algo puede cambiar, Javier? No lo veo, por desgracia. No están proponiendo nada. Simplemente, como digo, la oposición nos usa, ¿no? Y el eslogan, como parece que la disyuntiva para este país son los abrazos. Ahí están las consecuencias. O los balazos hay que voltear al pasado. Si no detenemos esto con una política de Estado integral y profundísima y de unidad nacional, esto no se puede hacer sin unidad nacional, pues lo que nos aguarda va a ser un espiral más descendente, ¿no? Con quien sea, por desgracia. No es un asunto de que una sea ande en el continuismo, la otra quiera cambiar, pero pues tampoco nos dice que quiere cambiar, pues, ¿no? Una suma de buenas intenciones. Necesitamos políticas de Estado. Y la esperanza en una situación así se construye. No se espera, ¿no? No va a venir un acontecimiento dichoso, que es el sentido etimológico de la palabra esperanza. Tenemos que construirla porque ya no las arrebataron. Bueno, Javier, pues te agradezco mucho, te agradezco mucho que hayas conversado conmigo. Ya damos cuenta de esta carta ayer, pero, bueno, vi que tuvo muchos comentarios en redes sociales. Pareciera como si algunos ciudadanos se sintieran desahogados también a través de tus palabras de esto que muchos sienten como una traición, como una falla y como el gran pendiente de este gobierno que fue, pues, no poder terminar con la violencia, no poder terminar con la inseguridad. Y ya a la vuelta de la esquina, una próxima presidenta, una presidenta de México, pues, tendrá esta carga sobre sus hombros y la responsabilidad, pues, que deberá resolverlo. Pues, sí, Azucena, te agradezco mucho. Gracias, Javier. Yo creo que ahí está la carga, ¿no? Y es una carga del lado de la ciudadanía, una carga de hacer lo nuestro, pero sobre todo exigirle al Estado. Así es, como siempre, gracias, Javier. ¿Has pensado en algún tipo de manifestación nuevamente al inicio del sexenio, no? No, no hay condición. Está todo muy fracturado en el país. Pero, bueno, ahí está la única línea que son los que están armando los jesuitas, ¿no? Estos foros de paz. Creo que lo que le falta a los jesuitas es la capacidad de, ahí a la iglesia, de una movilización, ¿no? De la convocatoria. Tenemos de la convocatoria, no solo en la propuesta, hay que acompañar de la protesta, ¿no? Pero, bueno, vamos a esperar y ojalá y sí, si encontremos una ruta. Ojalá, Javier, un abrazo. Gracias. Un gran abrazo. Un beso. Gracias. Gracias, Javier Sicilia. Regresamos.